Si hay alguna cosa que no logremos entender, pues por favor me lo dicen de manera inmediata para ir explicándolo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hablamos de tabla periódica y tendencias. Como vimos en la penúltima preguntarita, cuando se le habla de tendencias es el aumento o la disminución de los valores que se presentan. Entonces, miramos que la tabla periódica tiene, la tabla periódica que vemos en la imagen, dice, tiene varias flechas, en medio de las flechas tiene unas palabras, entonces vamos por A. Dice afinidad electrónica. La afinidad electrónica tiene una flecha que muestra de izquierda a derecha, significa que la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha. Y tenemos otra flecha que dice afinidad electrónica al lado más derecho, va de abajo hacia arriba, ¿listo? Entonces, esa afinidad electrónica aumenta de abajo hacia arriba, ¿listo? También tenemos la energía de ionización, que tiene el mismo comportamiento, aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Sin embargo, vemos al lado izquierdo una característica que dice radioatómico, y la flecha apunta hacia abajo, y la otra que dice radioatómico, que está abajo de la tabla, va de derecha hacia izquierda. Entonces, son las tendencias de la tabla periódica. La tendencia es que aumenta hacia un determinado lado o disminuye hacia el otro determinado lado. Cuando digo disminuye, es porque a ustedes les pueden mostrar una tendencia en la tabla periódica, pero preguntarle por lo contrario. Es decir, la afinidad electrónica va de izquierda a derecha, pero en la pregunta, mostrarles, preguntarles lo contrario, cómo disminuye. Entonces, los invito a tomar la tabla periódica. Lo imprimimos. ¿Listo? Y en toda la mitad está el hidrógeno, ¿de acuerdo? El elemento clave o guía que nos sirva o nos ayuda para saber qué es lo que significa cada cosita. Entonces, del lado derecho de ese hidrógeno, dice, peso atómico, electronegatividad, número de oxidación y densidad de sólidos, líquidos y gases. Del lado derecho de ese hidrógeno. Entonces, ahí hay una característica que se llama electronegatividad. ¿Vale? Entonces, acá la miramos, su tendencia, pero vamos a ir de la mano con las dos, la que está ahí en la diapositiva y la que tenemos en la mano. Vamos a la columna primera, la primera de la izquierda, la que dice hidrógeno, litio, berilio, sodio, la primera. Entonces, nos vamos a ayudar con la tabla que tenemos en la mano, la que hemos impreso. Los que no la tienen impresa, pues ponemos atención a los valores que voy a decir. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2, 1. El litio tiene una electronegatividad de 1. El sodio, que está abajo, tiene una electronegatividad de 0, 9. El potasio, la K, que está más abajo, 0, 8. RB, erubidio, 0, 8. Cesio, 0, 7. Y francio, 0, 7. Entonces, en ese orden de ideas, vemos que la electronegatividad, como dice la flecha, ¿cierto? Perdón. Al ver los valores, y dice la flecha, disminuye de arriba hacia abajo. Ahora, nos vamos a el otro lado. El otro lado. No la última columna, porque fijémonos bien, la tabla que tenemos en la mano, y la tabla que aparece en las diapositivas, no tiene la última columna. La columna dice helioneo, nargón, triptol, senón, triptol. No está. Está la que sigue, hacia la izquierda. La que dice flúor, cloro, bromo, yodo, yastato. F, C, L, B, R, I, I, A, T. La última columna que vemos en la diapositiva, hacia mano derecha. Entonces, vamos a arrancar desde la F, que se llama flúor. Permítame un segundito. ¿Veis? Ok, entonces. Vamos a arrancar desde la derecha arriba, F. El valor que encontramos en la tabla que tenemos impresa, ese valor de electronegatividad es 4. Hacia su izquierda está en la O, oxígeno, el valor es 3, 5. A la derecha, N, nitrógeno, valor 3. A la izquierda, perdón. 2, 5, carbono, C, más B, 2. Saltamos al otro lado, donde dice B, E, berilio, 1, 5. Y llegamos nuevamente al litio, que dice 1. Es decir, la electronegatividad disminuye de derecha hacia izquierda, que son las dos flechitas que se encuentran abajo de la tabla. Entonces, si disminuye de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, pues aumenta en el sentido contrario, que son las flechas que se encuentran hacia la derecha y arriba. ¿De acuerdo? Electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. No hacemos énfasis en la electronegatividad porque esa es una característica importante para entender lo que sigue. Para entender lo que viene con los enlaces. Resulta que esa electronegatividad es una característica que permite la formación de enlaces químicos. Esos son los enlaces químicos la manera en la cual los elementos se unen unos con otros para formar los compuestos químicos. Entonces, en el aire hay oxígeno. Es una molécula O2. Entonces, un oxígeno se une con otro. ¿Cómo se une ese oxígeno con otro? A través de un enlace químico. Tenemos el agua, H2O. Entonces, dos hidrógenos con un oxígeno. Entonces, ¿cómo se unen? A través de enlaces químicos. Entonces, la electronegatividad determina y permite saber cómo pueden ser esas uniones. Entonces, por eso es importante. Ok. Muy bien. Por favor, miremos esa tabla. ¿Vale? Esa tabla tiene tres partes. Los números arábigos que se encuentran a la izquierda. ¿Listo? Y otros números que se encuentran al lado derecho. Entonces, al lado izquierdo del 1 al 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y al lado derecho, 2, 8, 18, 32. Y de ahí para allá, nuevamente, 32 para todos los demás. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos despacito. ¿Qué significan los números de la izquierda? Los números de la izquierda significan el nivel de energía. Lo que vimos a lo último. ¿Verdad? Que yo les decía que cada elemento tiene un número de niveles de energía o de órbitas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, vamos. El número 1 de la izquierda, si ustedes siguen su línea hacia la derecha, se encuentra con el 2. Es decir, el primer nivel de energía o la primera órbita le caben le caben hasta 2 electrones. La palabra hasta es importante. Hasta 2. Le cabe 1 y le caben 2 electrones. Nuevamente, a la izquierda, el número 2. Seguimos por por esa línea hacia la derecha y al otro lado nos encontramos con el número 8. Significa que al segundo nivel le caben hasta 8 electrones. ¿Sí? Entonces, ok. Caben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8. Es decir, en ese nivel puede haber de 1 hasta 8. En el tercer nivel, número 3 a la izquierda, seguimos nuevamente la misma operación, seguimos y nos encontramos con que al otro lado a la derecha se encuentra con el 18. Lo mismo. Tercer nivel le caben hasta 18 electrones. Del 4 hasta el 7, a cada nivel, a cada órbita, le caben 32 electrones. Lo que está en la mitad, lo que está en la mitad que vemos tiene unas líneas diagonales con punta de flecha hacia la izquierda hacia abajo, diagonal hacia abajo izquierda. Y esas líneas atraviesan unos números con unas letras. Entonces, 1S2, 2S2, 3P6, 3D10, 4F, vemos una serie de números y letras atravesados por esas líneas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá, acá representé un pedacito de esa tabla, de esa tabla que está ahí. Entonces, vamos a tomar un ejemplo y los que pronto no alcanzan a verlo, lo hacemos con la tabla que tiene que está en la diapositiva. Entonces, tenemos el neón. El neón tiene un número atómico de 10. Lo podemos encontrar acá, al lado derecho de la tabla, el segundo de arriba hacia abajo. Neón tiene un número atómico de 10. Es decir, tiene 10 electrones. Esos 10 electrones se distribuyen en los niveles de energía como dicen las flechitas. Las flechitas que vimos ahí en la diapositiva y que están representadas acá con rojo. ¿Vale? Entonces, vamos a contar. La primera es 1S2, entonces, 1S2. Y contamos los números que están arriba de la letra. En este caso, el 2. Entonces, ya llevamos 2 electrones. Como ya acabamos esta línea, la primera de ellas, seguimos con la que está inmediatamente abajo, de atrás hacia adelante. Entonces, esa línea cruza el 2S2. Entonces, ponemos 2S2. ¿Listo? Y llevo 4 electrones. 1S2 van 2, 2S2 van 4. Como ya acabé acá, voy de atrás hacia adelante en la que está inmediatamente abajo. Entonces, 2P6. 2P6. Y ahí acabé. ¿Por qué acabé? Porque 2 más 2 es 4 más 6 es 10. Y el león tiene un número atómico de 10. Es hasta completar este número, el número atómico del elemento. Entonces, ¿Listo? Pero no todos dan exacto. En el caso puse el león para que me diera exacto. Pero no todos dan así la explicación. Hay que pedir una pregunta. Cuéntalo. ¿Por qué el león en la tabla periódica no tiene electronegatividad? Bueno, todos los de esa no tienen electronegatividad. Correcto. Ya te la vamos a explicar. Entonces, la C significa carbono. Y el número atómico del carbono como ya lo hemos visto es 6. Entonces, empezamos. 1S2, la de arriba, la que atraviesa la línea. 2S2, ya los vemos acá, 1S2, 2S2, 4. Y necesitamos completar 6. Entonces, después del 2S2 sigue el 2P6. Se llama 2P2. 2S2. Usted va a preguntar, pero es que ahí dice 6. Sí. Y vuelvo y le repito la palabra hasta. Caben hasta 6. Entonces, puede caber 1, puede caber 2, nada más. 3, 4, 5, hasta 6. Lo que no caben son 7. Pero cualquier número inferior a 6 puede estar ahí. 2P2. Entonces, porque ya con estos 2 del P completé los 6 del carbono. ¿De acuerdo? Y a eso se le llama configuración electrónica. ¿Listo? Entonces, esto no les, esto difícilmente está saliendo en los últimos exámenes de validación. Sin embargo, pues, lo vemos así someramente por si de pronto llega a salir. Pero, es que este tema es importante para entender los enlaces químicos y en los enlaces químicos entonces vamos a ver por qué el último grupo no tiene electronegatividad. ¿Vale? Entonces, nuevamente vamos a cargar la presentación y los que llegaron hace poquito y los que no pueden ver bien la tabla periódica o los que no pudieron ver bien la imagen porque se ve muy pequeñita entonces por favor pongan mucha atención y a todos los demás que quizás no hayan entendido. Entonces, repetimos. Los electrones en los diferentes niveles de energía se distribuyen de una manera especial. La manera especial en la que estos electrones se distribuyen es la que vemos ahí en la tabla. ¿Verdad? Entonces, volvemos a ubicar el hierro en la mitad de la tabla periódica. ¿Cuál es el número atómico del hierro? 26. Está en toda la mitad de la tabla periódica vemos el 26. ¿Verdad? Entonces, significa que el hierro tiene 26 electrones. Entonces, atención. Arrancamos con el 1S2 que vemos ahí. ¿Listo? Y ahí llevamos dos electrones. Gracias. Dos electrones. Seguimos con el que está inmediatamente abajo. El que está inmediatamente abajo es 2S2. Entonces, 1. Entonces, ya llevamos dos. 1S2 y 2S2. Contamos los exponentes, los números que acompañan la letra en la parte de arriba. 2 del S del 1S y 2 del 2S y van 4. La flecha inmediatamente debajo atraviesa al 2P6 y al 3S2. Entonces, seguimos contando. Ya llevamos cuatro. Con 2P6 completamos 10. Con 3S2 completamos 12. Como ya acabamos la flecha seguimos abajo. Y la que sigue abajo atraviesa el 3P6 y al 4S2. la llevamos 12. Con 3P6 18. Con 4S2 20. Entonces, en 4S2 ya llevamos 20 electrones. ¿Listo? Y solo necesitamos 6 para completar los 26. Entonces, seguimos en la de abajo y vemos que empieza en 3D10. Pero entonces no ponemos 3D10. Solo ponemos 3D6 para completar los 6 y los 26. Y les recuerdo, ahí dice 10, pero es hasta 10. Cabe cualquier número menor a 10. Y así se llama la configuración electrónica. ¿Por qué es importante? Acá. el enlace químico y iónico. Entonces, fijémonos que el sodio Na tiene un número bajito, el número 11. Quiere decir que el sodio tiene 11 electrones en el último nivel. Perdón, perdón. 11 electrones. 11 electrones. distribuidos ¿cómo? Entonces, hasta el frente de la configuración. 1S2 van 2, 2S2 van 4, 2P6 van 10, 3S1 11, se completaron 11. Pero fijémonos en el último número y la última letra. 3S1. Es decir, en el último nivel hay un electrón nada más. ¿Listo? Bajamos, vemos el cloro, número atómico del cloro 17. Entonces, al frente su configuración. 1S2 van 2, 2S2 van 4, 2P6 van 10, 3S2 van 12, 3P5 van 17. ¿Listo? Ok. Hasta ahí vamos, por ahora. Entonces, ¿cuáles son o cuáles serían las condiciones? Mira la analogía que voy a hacer. Yo siempre la hago. ¿Cuáles serían las condiciones para que usted diga que su vida es estable? Le preguntaba yo a los alumnos en clase y entonces decían, profe, tener salud, profe, tener dinerito, profe, tener un buen amorcito. ¿Listo? Y entonces concluíamos que salud, dinero y amor. En las actuales circunstancias tenemos que añadirle una cuarta, la libertad de salir y de desplazarnos. Entonces, para que nuestra vida sea estable necesitamos salud, dinero, amor y la libertad de desplazarnos. En química, los elementos químicos encuentran esa estabilidad en completar ocho electrones en el último nivel. Ocho. ¿Listo? Ocho electrones en el último nivel y al completar ocho electrones en el último nivel los elementos se vuelven estables. Eso se llama la regla del octeto. La regla del octeto es la tendencia a completar ocho electrones en el último nivel. ¿Listo? Entonces, parte de la explicación por la cual el último grupo de mano derecha ¿Listo? Bueno, acá no aparece. El último grupo de la mano derecha aquí no aparece pero ustedes sí lo tienen en su tabla. Lo que me estaban preguntando, helioneo, argón, triptón, xenón y radón en el que está pegado a mano derecha no aparece pero está en su tabla. Esos elementos químicos tienen de manera natural, la naturaleza los ha dotado con ocho electrones en el último nivel. como tienen ocho electrones en el último nivel son estables y no reaccionan. De hecho, esos elementos se conocen como gases nobles porque no reaccionan. Todos los elementos que son los que ahora vemos en la imagen, todos los elementos de ahí para allá se combinan entre sí. Unos hacen unos ganan electrones, otros ceden electrones y otros comparten los electrones y la electronegatividad es esa característica que permite saber cuándo se comparte y cuándo se gana y se cede. ¿Verdad? Entonces, los más electronegativos, los que están a la derecha, van a tener mayor tendencia de ganar porque tienen más electrones en el último nivel. Los números romanos que estábamos escribiendo ahora y los del lado izquierdo serán elementos que tienen menor tendencia a ganar, tienen la tendencia a ceder los electrones. Ya lo vamos a ver con el ejemplo y va a quedar más claro. Entonces, una primera razón, los elementos del grupo, del último grupo y la derecha no tienen electronegatividad porque ellos de manera natural han conseguido ocho electrones en el último nivel. Por eso no tienen electronegatividad. Miremos acá, por favor, nuevamente. Entonces, ahora miremos que abajo en la tercera línea que escribe, dice NA, vuelve a haber un NA, un sodio, pero ese sodio tiene una partícula positiva, un más al lado. Pero miremos, miremos en la configuración que se presenta a continuación. 1S2, 2S2, 2P6, comparemosla con la que está arriba. La que está arriba, la del sodio que está arriba no tiene 3S1. Esa que acabamos de leer no lo tiene. es decir, el sodio acaba de ceder su electrón, de perderlo. ¿Y quién lo ganó? Lo ganó el cloro. Miremos el cloro que está en la cuarta línea. 1S2, 2S2, 2P6, 3CC2 y 3P6. Ahora comparemoslo con el cloro que está arriba. El cloro que está arriba termina en 3P5. y el cloro que acabamos de leer termina en 3P6. ¿De acuerdo? Entonces, el sodio lo perdió y el cloro lo ganó. ¿Listo? Hasta ahí. Bien. Y forman un compuesto NaCl, cloruro de sodio. Profe, ¿y si quiere más por qué quedó el cloro o sea con carga negativa? Esa es lo que exactamente viene ahora. Entonces, vamos arriba nuevamente. El sodio tiene un número atómico de 11 y habíamos dicho que son 11 protones y 11 electrones, ¿cierto? 11 positivos menos 11 negativos, cero pollitos. Porque los 11 positivos se contrarrestan o se anulan con los 11 negativos. ¿Eso? Pero como perdió uno, perdió un electrón, es el Na con el positivo que aparece, él perdió el electrón. Al perder el electrón, entonces, ahora tenemos 11 protones, 11 positivos, esos no cambian, están en el núcleo, 11 positivos y ahora tenemos 10 negativos. Entonces, 11 menos 10 me da un positivo, que es el símbolo que aparece al lado del sodio. Contrario a él, el cloro tiene 17 protones en su núcleo, pero al ganar un electrón, ahora tiene 18 electrones. 17 positivos menos 18 negativos me da menos 1 y se representa con el menos que está al lado del cloro. Es decir, han formado especies eléctricas y esas especies eléctricas se llaman iones y los iones son cargas eléctricas de los elementos. ¿De acuerdo? Nos permiten el flujo de electricidad. Cuando vimos el agua, yo les dije que el agua pura no conduce la electricidad, pero que si usted le echa sal, inmediatamente comienza a transmitirla. ¿De acuerdo? ¿Por qué al echarle sal se transmite la electricidad en el agua? Porque la sal se disuelve y forma iones positivos de sodio y iones negativos de cloro y entonces esos iones son los que permiten que la electricidad fluya. Se forma un enlace iónico. entonces si miramos la tabla periódica al lado derecho buscamos cl y miramos la yo la voy a decir igual miramos la electronegatividad del cl 3 ¿listo? Y ahora nos vamos al lado izquierdo de la tabla periódica y buscamos el sodio la electronegatividad del sodio es 0.9 entonces un elemento que tiene una alta electronegatividad jala el electrón lo gana y un elemento que tiene una baja electronegatividad lo cede miremos acá que acá lo explicamos con dibujitos mano izquierda NACL se encuentra mirelo ahí entonces miremos el NA el NA lo rodea de un círculo pequeño ¿cuántas bolitas hay ahí? dos dos bolitas dos electrones hay un círculo más grande ¿cuántas bolitas hay en el círculo inmediatamente siguiente? hay ocho bolitas y en el círculo de más afuera hay una bolita pero fijémonos que hay una flechita punteadita que se dirige hacia el cloro ahora vamos con el cloro el cloro tiene un círculo inmediatamente siguiente con dos bolitas dos electrones el que sigue ocho bolitas ocho electrones y el que sigue tiene siete bolitas y ahí le va a llegar una bolita ¿de acuerdo? la bolita que viene o el electrón perdón que viene del sodio entonces el cloro lo gana y el sodio lo cede ¿listo? y se forma la sal entonces miremos nuevamente atrás ahora fijémonos en el sodio que tiene positivo la tercera línea dice en rojo fijémonos que en rojo aparece 2S2 2P6 2 y 6 8 y ahora fijémonos en el cloro lo mismo al final aparece en rojo 3S2 3P6 2 y 6 8 entonces el sodio queda con 8 el cloro queda con 8 realizan la configuración de un gas inerte los gases nobles que dijimos ahorita y forman un compuesto ese que vemos ahí al lado izquierdo cloruro de sodio como les decía antes la regla del octeto repetimos la regla del octeto es la tendencia a formar 8 electrones en el último nivel entonces no siempre se completan los 8 electrones en el último nivel entonces miremos ahí el litio y el flúor es el litio el litio tiene 3 politas rojitas 2 en la primer círculo y una en el círculo más externo el flúor miremos que el flúor tiene un círculo pequeñito con 2 bolitas rojas y el círculo de afuera tiene 7 bolitas rojas es decir 7 electrones en el último nivel y también aparece una flechita que lleva el electrón de afuera del hidrógeno hacia el flúor donde dice transferencia de electrones continuamos ahora vemos el litio más pequeñito con 2 electrones las 2 bolitas rojas y ahora vemos al flúor con 8 bolitas en el círculo más externo es decir el litio quedó con 2 en su nivel se hace estable y el flúor queda con 8 en su último nivel y también se hace estable eso se llama fluoruro de litio presente y esto en donde esto en donde se ve las pilas de los celulares las pilas del control remoto la batería de los automóviles la batería de la moto todos esos objetos que acabé de nombrar tienen en su interior compuestos iónicos compuestos iónicos que liberan cargas eléctricas esas cargas eléctricas son las que permiten que la electricidad fluya que la electricidad se genere de acuerdo entonces en las pilas del control a no ser que sean recargables esa carga iónica se acaba en algún momento y toca cambiar las pilas en la pila del celular que son pilas de litio tenemos la capacidad de conectarla a la corriente y que se renueve la carga la mezcla de la izquierda entonces ¿sal es lo que es? no sal sal de cocina sí cloruro de sol y acá tenemos al de la izquierda sí señor el de la izquierda NACL está en la cocina y el de la derecha fluoruro de litio que se encuentra en las pilas de los celulares y de hecho hoy hoy en día muchas pilas se tratan tienen esa tendencia ok listo entonces acá tenemos algunas aplicaciones de esos guiones en la industria y en la y en la parte bioquímica los guiones son esenciales para la vida los guiones de sodio potasio calcio y otros juegan un papel importante en la biología celular de los organismos vivos en particular en las membranas celulares entonces el sodio viene en la sal si usted come alimentos o sea si usted come muy salados a toda la hecha sal usted empieza a tener problemas con el corazón empieza a sufrir de hipertensión porque el sodio se recarga demasiado el potasio es importante para el sistema nervioso y para el funcionamiento de los riñones personas que sufren de los riñones no pueden estar alimentándose mucho de potasio porque les puede dañar el talcio para los huesos y demás hay multitud de aplicaciones basadas en el uso de los guiones y cada día se descubren más desde detectores de humo hasta motores iónicos los guiones inorgánicos disueltos son un componente de los sólidos presentes en el agua entonces por ejemplo en la purificación del agua hay que detectar si hay guiones presentes porque esos guiones presentes como les digo pueden transmitir la electricidad entonces hay que al potabilizar esa agua hay que liberarla de esos guiones análisis de guiones parte derecha análisis de guiones de procesos industriales determinación y monitoreo continuo de la calidad de aire y gases contaminantes determinación de electrovitos en fluidos fisiológicos para análisis y desarrollo de biosensores basados en enzimas determinación de guiones constituyentes en muestras de agricultura medio ambiente y farmacia los suelos al analizar los suelos vemos que tantos guiones de elementos necesarios hay presentes en el suelo determinación del pH lo vamos a ver ahorita más tarde ok entonces el enlace iónico forma cargas eléctricas positivas y negativas y los elementos tienen una amplia diferencia en la electronegatividad uno tiene una electronegatividad alta y la otra la tiene bajita profe señor pues teniendo presente que los enlaces están ahí el ser humano puede manejar todos los enlaces a su gusto o tiene límites pues yo diría que el agua se podría hacer no sé tiene límites porque todavía no ha descubierto muchas de sus aplicaciones pero como decía la diapositiva cada día se va aumentando más el uso de esos guiones por ejemplo que es un detector de humo el humo tiene partículas eléctricas el detector de humo lo que es es un sensor que reconoce esas partículas eléctricas y se activa ¿listo? ¿cómo se hace para conocer el funcionamiento de los nervios a través de los guiones nuestros impulsos eléctricos son cargas nuestros impulsos nerviosos son cargas eléctricas entonces en fisiología se estudian esas cargas eléctricas que producen los guiones no eso tienen aplicaciones amplísimas que cada día se modernizan y se tecnifican más listo ese fue un enlace iónico y el que tenemos ahí es el enlace covalente fijémonos en el de la izquierda arriba tenemos dos círculos con pepitas verdes y pepitas amarillas listo y unos circulitos rojos en la mitad bueno el circulito rojo es el núcleo o sea ese no no participa ese es el núcleo entonces el de la izquierda tiene seis bolitas amarillas seis contémoslas ahí están y el de la derecha tiene seis bolitas verdes listo entonces ese elemento que tiene seis electrones en el último nivel las bolitas representan los electrones en el último nivel pues ellos no van a ceder electrones o sea no lo van a ceder fácilmente ellos van a tender a ganarlos listo porque entre más electrones haya en el último nivel pues menor la mayor tendencia es a ganarlos y menor tendencia a cederlos entonces él no los va a ceder y el de las pepitas verdes que también tiene seis electrones en el último nivel pues tampoco los va a querer ceder entonces ahí llegan a un acuerdo y comparten entonces es donde vemos los cuatro punticos dos verdes dos amarillos que están en la mitad de los dos círculos entonces ahí se comparten entonces tenemos seis bolitas amarillas seis electrones amarillos más dos verdes ocho seis bolitas verdes más las dos amarillas ocho entonces ahí están los ocho cada uno queda con ocho electrones y se forma un enlace covalente donde se comparten estos no generan buenas cargas eléctricas ¿sí? son un poco más estables ¿cierto? y romperlos se necesita más energía entonces a mano derecha tenemos hidrógeno cloro flúor y oxígeno entonces vamos por partes dice el hidrógeno fijémonos en el hidrógeno en medio de los dos hidrógenos hay dos bolitas rojas esos son los electrones que va a compartir el hidrógeno y al frente vemos los dos hidrógenos unidos por una línea esa línea es el enlace entonces ahí se forma un enlace abajo tenemos el cloro con sus electrones alrededor en medio de los dos cloros hay dos electrones ¿cierto? y ahí se forma otro enlace al frente lo vemos un enlace covalente donde los electrones se comparten pasa la misma historia con el flúor tenemos el flúor con sus siete electrones los dos que comparten en la mitad y al frente el flúor ya con el enlace y abajo fíjense en el oxígeno el oxígeno no tiene una rayita tiene dos porque el oxígeno forma un doble enlace que es el dibujo de las pepitas verdes y amarillas ahí cada parejita verde y amarilla forma un enlace y entonces se forma un enlace doble pero sigue siendo lo mismo un enlace covalente entonces abajo vemos el agua abajo a la izquierda vemos la formación del agua entonces vemos que el agua listo en el caso del agua el oxígeno comparte un electrón con el hidrógeno entonces vemos abajo del dibujo que tiene rojo con blanco abajo ahí vemos los seis electrones del oxígeno representados con las bolitas y el el electrón del hidrógeno representado con una X entonces se forma el enlace iónico perdón covalente del agua y al lado derecho al extremo derecho abajo tenemos los enlaces del metano lo nombramos la clase que vimos el efecto invernadero metano gas natural el gas de los vehículos el gas de la cocina el gas que se produce en la descomposición entonces y ahí abajo dice electrones del hidrógeno son las bolitas rojas ¿cuántas bolitas rojas hay? cuatro y dice electrones del carbono ¿cuántos hay? cuatro ¿listo? y entonces en total hay ocho ocho electrones y ahí se vuelve estable entonces volvemos a la tabla los que no la tienen no se preocupen miramos la electronegatividad del carbono la electronegatividad del carbono es dos cinco y la electronegatividad del hidrógeno es dos uno entonces los enlaces covalentes sus electronegatividades son cercanas pueden ser iguales o muy cercanas ¿por qué? porque ellos tienen mucha fuerza para ganar y como tienen mucha fuerza para ganar entonces lo que hacen es un acuerdo y comparten pero sus electronegatividades que es la fuerza de atraer el electrón son cercanas ¿no? muy bien y aquí vemos representados en unas cosas que se llaman estructuras de Lewis para no estar haciendo bolitas y punticos y bueno las circunferencias con los electrones entonces lo que se hace es pintar los electrones que entran en el enlace entonces mire facamos por partes entonces a la izquierda arriba sodio y cloro ya lo habíamos visto alrededor del cloro siete punticos negros y el sodio un asterisco rojito abajito vemos ahí están ya todos los todos los electrones mezclados los siete del cloro y el del sodio inmediatamente abajo vemos el azufre y el sodio el azufre tiene seis asteriscos azules entonces para completar ocho el azufre necesita dos porque tiene seis entonces va a necesitar dos entonces que hace el azufre se une con dos sodios y miremos abajo que tiene un sodio del lado izquierdo y un sodio del lado derecho el sodio aporta el electrón y ahí la suma total seis asteriscos azules más dos punticos azules en la mitad de arriba varios el varios tiene dos electrones de color como monadito y el cloro tiene los siete entonces ahora fíjense que el barrio tiene un cloro a un lado y un cloro al otro y un cloro de barrio entonces ahí se juega porque el barrio el barrio cede sus dos electrones en el caso del cloro pues como el cloro solo necesita uno pues va a formar con dos cloros pero el de abajo a la mitad abajo miremos que el barrio cuando se une con el azufre entonces el azufre tiene seis y el barrio tiene dos entonces ahí solo se necesita un azufre y un barrio y ahí están los otros el hidrógeno y el agua perdón el hidrógeno con oxígeno y agua a la derecha arriba ya lo habíamos explicado y abajo fíjense el aluminio el aluminio tiene tres electrones tres punticos negros y el flúor tiene siete asteriscos rojos entonces cada puntico negro cada electrón se une con un flúor entonces ¿con cuántos flúor se va a unir? con tres entonces ahí lo vemos a la derecha a la izquierda y abajo y entonces esas representaciones son se llaman estructuras de Lewis y entonces a cada uno le ponen una un símbolo diferente en este caso son asteriscos y puntos pero pueden ser crucecitas bueno pueden ser diferentes monachitos pero se representa así para no estar haciendo bolitas ok acá ¿vale? muy bien la tabla periódica además de dividirse en grupos y periodos también se divide en metales y no metales entonces vamos a ver los metales propiedades físicas la mayoría son sólidos a temperatura ambiente presentan conductividad brillo dureza maleabilidad son dúcteles y presentan resistencia al rayado el mercurio es líquido algunos metales presentan magnetismo hierro cobre perdón cobalto y mikel son maleables la característica de maleabilidad la vimos al principio la vimos características de la materia pero que es maleable maleable es la capacidad que tiene un material desenrollado en hojas delgadas traducción láminas 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 de hierro láminas de cobre láminas de zinc láminas de plata láminas de platino de hacer láminas de formar láminas dúctil la capacidad que tiene un material para formar hilos el cobre que transporta nuestra electricidad alambres de cobre hilos de cobre y pueden conducir el calor y la electricidad algunos de ellos el germanio empleado para hacer transistores de los circuitos de radio magnesio sus aleaciones con otros metales son importantes lo utilizan en los focos de flash de fotografía manganeso se utiliza en la preparación de aceros níquel se emplea para niquilar piezas metálicas y la preparación de aceros especiales entonces ¿qué es el acero? el acero es carbono y hierro entonces usted coge el hierro lo junta con carbón mineral los funde en un horno y ¡pum! ahí obtiene acero por supuesto eso tiene sus proporciones y demás pero ese acero que sale de carbono y hierro es un acero oxidable pero si usted a esa mezcla de carbono y hierro le echa níquel obtiene acero inoxidable entonces cada vez que nos afeitamos los caballeros y las damas de pronto algunas de ellas utilizamos una cuchilla de afeitar la cuchilla de afeitar es de acero inoxidable los mesones de las mes de las cocinas deben ser acero inoxidable esa es la norma plata un metal precioso resiste la corrosión pero se amarilla es un buen conductor del calor y la electricidad platino es un metal precioso que tiene alto punto de fusión y resistencia a la corrosión el platino es el que se utiliza para cuando una persona tiene fractura se ha fracturado una pierna un brazo le meten platino los tornillos lo que pasa es que agarra frío y duele suxteno usado en la manufactura de filamentos para focos eléctricos el punto de fusión es muy alto y es usado para obtener aceros de gran dureza entonces todavía venden los bombillos tradicionales aquellos que son que tienen el cristal transparente nosotros vemos el filamento del bombillo ese es como ese resortico pequeñito delgadito que es el que se calienta y produce la luz bueno ese es el uranio que ya dijimos bombas atómicas y el zinc también tiene sus propias aplicaciones bien ahora vemos los no metales la gran mayoría son electronegativos ganan electrones se encuentran en distintos estados el único líquido es el bromo no son buenos conductores del calor y de la electricidad no son dúcteles y maleables y no presentan brillo y se combinan con los metales entonces algunos de ellos el azufre en la preparación de ácido sulfúrico de muchas plantas industriales en la nutrición de productos fabricación de fertilizantes explosivos así como cremas medicinales el fósforo componente muy importante de los seres vivos y relacionados con la transferencia de energía que utilizan en la fabricación de cerillas fuegos artificiales y el abono el bromo en la fabricación de colorantes sus sales son se utilizan en medicinas acompañando a la plata se usa en fotografía el hidrógeno el elemento más abundante del universo se utiliza en sopletes es componente del agua hace fusión noquear bueno tiene muchísimas aplicaciones entonces ahora miremos acá ahí dice compuestos químicos ¿vale? los compuestos químicos es la unión de dos o más elementos diferentes entonces compuestos inorgánicos tenemos óxidos bases ácidos y sales ¿listo? entonces tenemos los óxidos no sé si sean ustedes o conozcan a un man o una persona que sea el bacán sea el que se la lleva bien con todo el mundo es un man muy amigable con uno y con otro se saluda y es muy amigable muy cordial y con todo se la lleva bueno a ese man usted le puede decir oxígeno o a esa persona ¿por qué? porque el oxígeno es el elemento más compatible con todos los demás elementos de la tabla periódica el oxígeno se combina casi que con todos los elementos de la tabla periódica y al combinarse forma óxidos si el oxígeno se combina con un metal miremos la izquierda abajo si el oxígeno va con un metal es un óxido básico pero si el oxígeno vaya al lado se combina con un no metal es un óxido ácido seguimos hacia la derecha y vemos las bases las bases metal más oxígeno más OH perdón más OH así dice ahí entonces las bases Rufre no veo las diapositivas ¿quién más no las ve por favor? ahí las volvemos a poner a ver ahí ya ahí ya aló no no señor no no señor tocaría en ese caso salir y volver a entrar listo sí señor sí porque aquí se ve profe entonces dale dale sale si vuelves a entrar mientras tanto vamos explicando esto así entonces entonces las bases que viene que es un metal proviene que es un metal más OH provienen de los óxidos básicos y vemos ahí los ácidos los ácidos es el óxido perdón se divide en oxácidos e hidrácidos leamos lo que dice ahí hidrógeno no metal oxígeno y el otro dice hidrógeno y no metal entonces la diferencia entre el oxácido y el hidrácido es la presencia de oxígeno y las sales que es la unión de un metal y un no metal entonces resumiendo los primeros que leemos son oxígeno son óxidos entonces el oxígeno y metal óxido básico el oxígeno y el no metal óxido óxido sigamos bases entonces un metal más oxígeno más OH entonces proviene de los óxidos básicos ácido oxácido o hidrácido en ambos hay un no metal hidrógeno y no metal entonces proviene de un óxido ácido y las sales que es un metal más un no metal entonces usualmente las sales provienen de mezclar una base con un ácido y es que esto es introductorio para el tema que viene más adelante que es el tema del pH ¿listo? ¿qué es lo contrario de adentro afuera? ¿qué es lo contrario de arriba abajo? ¿qué es lo contrario de ácido básico? ¿listo? entonces lo contrario de ácido es básico ¿vale? son sustancias antagónicas son sustancias contrarias recuerden que el término antagónico yo les explicaba en biología que tiene la función contraria ¿listo? entonces todo lo que sea básico tiene una característica metálica y todo lo que sea ácido tiene una característica no metálica y cuando combinamos esas dos la base con el ácido obtenemos una sal miremos acá aquí izquierda ácido sulfúrico es el H2SO4 se lo recomiendo que lo tengamos en cuenta eso es un ácido se mezcla con el hidróxido de potasio se llama potasa el hidróxido de potasio una base entonces un ácido más una base obtenemos una sal en este caso una sal ácida una sal y agua ¿listo? abajo hidróxido de sodio también hay que tenerlo en cuenta porque también sale entonces ya tenemos varias sustancias que salen la sal NACL H2O el agua eso sí es fácil H2SO4 que es el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio ¿listo? más ácido clorhídrico HCl forma sal y agua entonces fíjense en esta reacción el Na está de rojo el Cl está de rojo y esos dos se unen y forman una sal el metal y el no metal y el hidrógeno con el OH forma el agua ¿no? entonces esa es la combinación metales y no metales forman unas ácidos y bases se forman una sal utilidad de los óxidos básicos vemos algunas de sus aplicaciones el óxido de sí para los labiales el óxido de plomo en las pilas ¿sí? los espejos recordemos que el vidrio es arena fundida y la arena fundida es óxido de silicio ¿listo? entonces esas son algunas de las aplicaciones que tienen esas los óxidos ahora acá dos compuestos que usualmente salen y que tienen muchos usos industriales los nombramos porque le salen lecturas de actualidad y cosas de esas quizás puedan llegar a salir los dos compuestos más usados en la industria mundial ácido sulfúrico e hidróxido de sodio el hidróxido de sodio conocido como la soda cáustica o sosa cáustica vamos con el primero ácido sulfúrico es tan usado este compuesto químico que determina la industrialización de un país explico Alemania y Estados Unidos producen grandes cantidades de ácido sulfúrico para su industria y lo usan por supuesto país industrializado Colombia Haití Ecuador Perú no producen ácido sulfúrico lo importan y poco lo usan en su industria o mejor dicho la poca o mucha industria que tiene no lo utiliza casi entonces país no industrializado el ácido sulfúrico es un parámetro uno de los parámetros para medir si el país es industrializado o no para que entiendan la dimensión porque es la sustancia más usada a nivel industrial en el mundo se utilizan fertilizantes refinación de petróleo metalurgia compuestos inorgánicos orgánicos diferentes tipos de plásticos y otros fórmicas pulpa de papel llave llaveros etcétera pulpa de papel y para el tratamiento de agua dentro del tratamiento que se le hace al agua en algún momento se le echa ácido sulfúrico para eliminar microorganismos es decir para que ese poder cáustico ese poder quemante los elimine sosa cáustica uso de la sosa o soda cáustica para producir hipoclorito de sodio blanqueadores en la proporción de alimentos lavado pelado escaldado de aves espesante de helados catalizador en la producción de biodiesel procesamiento de textiles blanqueado acabado jabón producción de óxido de aluminio absorbente de gases emanados es decir toda una serie de usos que tiene la soda cáustica esa se usa menos ahora no quiere decir que todos los productos que utilizan hidróxido sulfúrico o hidróxido de sodio lo tengan presente en el producto final no por supuesto que no pero ayuda o es materia prima para producirlo ejemplo los jabones los jabones son un producto orgánico y inorgánico entonces se lleva aceite vegetal de canola de girasol bueno aceite vegetal a ese aceite vegetal le echan soda cáustica y el primer componente que se forma es jabón por supuesto ese jabón no es el que sale al comercio ese jabón es tratado con diferentes cosas y ya el producto final saca listo con aceite vegetal se produce el jabón de tocador es decir con el que nos bañamos pero miren este ejemplo se lleva sebo de res sebo de cerdo y sebo de pollo esa grasa esa manteca la llevan directamente a venecia a la fábrica de jabón rey allá en grandes calderas ponen a calentar esa grasa y le echan soda cáustica hidroxio de sodio y se fabrica el jabón rey por supuesto vuelvo y digo ese no es el jabón que se nos comercializa tiene todo un proceso en el caso del jabón rey hay una vaina que se llama azul sidrón que es el que te da el color y el olor característico y particularmente ese jabón es como la coca cola nadie o muy pocas personas conocen la fórmula si yo los años que tengo no conozco una propaganda de jabón rey nunca la he visto pero se es uno de los productos de aseo más vendidos y de hecho tiene toda una mística alrededor de él que sirve hasta para espantar más las energías y todo entonces eso es hay un programa en señal Colombia les recomiendo ese canal en señal Colombia que se llama los puros criollos una vez hicieron un programa del jabón rey el fabricante el dueño del jabón rey ha fallecido ya se llamaba Otoniel Rey y ahí mostraba por ejemplo todos los usos que se le da al jabón rey para lavar caballos para hacer las crestas de las personas bueno en fin ok y acá esta diapositiva es para que ustedes pues tengan un tiempito y la lean aplicaciones de metales y no metales listo vamos a nombrar algunos por parte de los metales el mercurio el mercurio que como oímos lo utilizó Torricelli para hacer su barómetro pero el mercurio actualmente está siendo muy mal utilizado en la minería del oro entonces tenemos un mineral que contiene oro lo mezclamos con mercurio la reacción química hace que salga el oro puro y el mercurio se quede entonces el problema es que echan ese mercurio a los ríos o en el proceso el mercurio se evapora la persona se come el pescado o nada en el río o respira ese mercurio ese mercurio es altamente tóxico intoxicación con mercurio presenta muchísimas de las personas que están implicadas en el proceso minero sobre todo esa minería artesanal en la cual la situación social es bastante compleja es el mercurio altamente tóxico plomo intoxicación por plomo se presenta por la combustión de los combustibles diésel desde ahí las polémicas que hay con el tema del transmilenio y las tecnologías que se usan acusan de que son tremendamente contaminantes cobre que es el caro costoso que lleva los alambres o perdón la electricidad el oro se comercializa con él en grandes latitudes no comercializan con dinero o sea no hay moneda hay oro y intercambian las cosas con oro y por ejemplo el oro también sirve para sustentar la riqueza de un país los que somos de más hacia allá conocimos los billetes que decían 100 pesos oro 200 pesos oro 1000 pesos oro hoy en día usted ve que los billetes no dicen esa vaina ¿por qué? porque el oro de nosotros ya hace mucho rato fue empeñado pero eso sustenta las grandes riquezas del país el país que más oro tiene en sus reservas Inglaterra por eso la libra esterlina que es la moneda de Inglaterra es la moneda más poderosa del mundo más que el dólar abajo tenemos el cloro yodo bromo azufre vamos a hablar del yodo si ustedes van a su alacena van a encontrar que el paquete de sal dice sal refinada yodada y fluorizada resulta que nosotros debemos consumir yodo en la dieta es obligatorio hacerlo porque si no tenemos problemas con la tiroides la tiroides una glándula que controla el metabolismo humano que sea delgaza sea flaca o puede tener diferentes molestias si la tiroides no funciona bien y para que funcione bien hay que consumir yodo pero el yodo no se encuentra muy abundante en alimentos de origen marino lo hay pero como en muchos lugares ese origen marino no es que sea muy amplio entonces el gobierno le yodiza la yoda la sal le echa yodo la sal para que como la sal si se utiliza como condimento diario usted pueda consumir el yodo que necesita listo siguiente tema estados de la materia entonces los estados de la materia son cuatro tres fundamentales sólido líquido y gaseoso son los fundamentales pero existe un cuarto estado que se llama plasma quizás no tan conocido pero ya lo vamos a referenciar esto arriba en la diapositiva dice incremento de energía y hay una línea que va hacia el lado derecho significa que hacia es decir hay más energía en el estado plasmático que en el estado sólido entonces cada estado de la materia conserva un grado de energía diferente entonces el sólido tiene forma propia y volumen y ocupan un volumen determinado en los sólidos las partículas están muy cerca y ordenadas y por supuesto están muy cerca casi no tienen espacio no se pueden comprimir si se les presiona no cambian su forma entonces tiene que ser una presión muy alta para deformar un sólido ¿listo? las piedras el hierro el acero bueno los sólidos entonces fijémonos cómo están las moléculas pegaditas y ordenaditas en el estado sólido líquido no tienen forma propia adquiere la forma del recipiente que los contiene tienen volumen propio ocupan un espacio ilimitado las partículas están desordenadas y pueden desplazarse unas sobre otras ¿de acuerdo? entonces el agua el aceite el alcohol bueno cualquiera de los líquidos entonces sus moléculas están más separaditas que la de los sólidos y por supuesto al estar más separadas tienen más energía ¿listo? y el que se pueden desplazar unas sobre otras es lo siguiente conocen la miel de abejas ¿cierto? la miel pura porque es que hasta eso en Colombia falsificamos la miel la miel pura de abejas usted la tiene en el recipiente voltea el recipiente y esa vaina se demora porque es muy viscoso bastante viscoso en cambio el agua o el aceite fluyen más rápido ¿de acuerdo? entonces los líquidos tienen esa propiedad de que sus moléculas se desplazan unas sobre otras sin embargo pues hay sustancias de sustancias y esa resistencia a fluir se llama viscosidad otro otro compuesto viscoso no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de manipular el aceite de carro también es gaseosa gaseoso perdón no tiene volumen ni forma propio aquí es la forma del recipiente que los contienen al igual que los líquidos y ocupan todo el espacio posible entonces si usted tiene un cilindro con un gas sea cual sea abre el cilindro y ese gas escapa y se expande expande ocupando la mayor cantidad de espacio en los gases las partículas que lo conforman están muy distanciadas entre sí y desorganizadas de acuerdo entonces los gases se pueden calentar y sus moléculas vibran con gran velocidad por el espacio que hay una de la otra esos son los tres estados fundamentales son los que posiblemente les pueden llegar a salir y en el cuestionario se van a dar cuenta existe un cuarto estado llamado plasma esto el plasma tiene una característica particular y es que tiene cargas eléctricas como lo vemos en la gráfica hay unos positivos y unos negativos que es el plasma el plasma es un gas cargado eléctricamente de hecho puede estar entre gas y líquido el gas perdón el plasma es reconocido como el cuarto estado de la materia es un gas al cual se le ha dado energía llega un punto en el que algunos electrones se liberan de los átomos para formar los iones que vimos ahorita que se liberan los elementos químicos entonces esos iones cargan a ese gas o a ese estado entre gas y líquido y forman un plasma nuestras células al interior tienen plasma el citoplasma de las de hecho se llama citoplasma el citoplasma de las células es estado plasmático el ser humano le ha dado un uso por ejemplo ha creado los televisores plasma que son pantallas cargadas eléctricamente y que les dan diferentes usos y condiciones vemos que hoy en día hay una vaina llamada la nanotecnología la nanotecnología está llena de toda esa condición de estado de la materia ok entonces tenemos un diagrama en el cual encuentran los estados perdón los cambios de estado ese posiblemente no les sale ya les voy a decir cuál les puede salir pero entonces ahí están los cambios de estado entonces miramos el plasma el plasma y el gas entre el plasma y el gas hay unas puntas de flecha de plasma hacia gas dice desionización y de gas hacia plasma dice ionización es decir le echamos iones a un gas y se forma plasma le quitamos los iones al gas al plasma perdón y se quedan gas de gas hacia sólido también hay dos puntas de flecha de gas hacia sólido de posición y de gas a líquido sublimación de gas de sólido a gas perdón de sólido a gas sublimación de gas a líquido también hay dos puntas de flecha de gas a líquido condensación y de líquido a gas vaporización ya la vimos de sólido a líquido fusión y de líquido a sólido solidificación lo que dice entalpía del sistema es lo mismo la energía la energía aumenta del sólido hacia el plasma pasando por gas y por líquido este es el que le llega a salir este sí porque ahí están los tres estados fundamentales de la materia los fundamentales sólido líquido y gaseoso de acuerdo entonces profe que pena una preguntita dale me podía regalar un ejemplo del plasma las células son plasma la el líquido es que aquí vamos a ver un cuarto estado un estado intermedio y ya te lo regalo existe bueno te lo voy a colocar acá acá existen existe un cuarto estado fijémonos en el diagrama de 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 la derecha ¿listo? ok ahí dice se dispersa en un líquido en un gas y dice niebla el segundo reglón del del diagrama de la derecha líquido en un gas y dice niebla ¿listo? bueno entonces ahora ponle cuidado en la industria lo que hacen es que tienen un líquido muy espeso bastante espeso lo calientan le conservan la temperatura y le echan guiones cargas eléctricas ¿no? y forman lo que se conoce como pantallas líquidas eso es estado plasmático y esas pantallas esas pantallas líquidas las vemos en los diferentes en algunos de los diferentes equipos electrónicos y ese es un estado plasmático ¿listo? esa ahí se nota o sea es un es un estado líquido entre líquido y gaseoso al que se le echan cargas eléctricas y esas cargas eléctricas son las que permiten que la energía fluya y se generan diferentes instrumentos las pantallas líquidas es un ejemplo que plasm muy bien entonces miremos acá entre líquido y sólido verano entre líquido y sólido solidificación y entre sólido y líquido fusión o derretimiento ya lo vimos ¿listo? metemos el el agua a la nevera se solidifica sacamos el hielo de la nevera se derrite o se funde listo entonces entre sólido y gas mano derecha de sólido a gas sublimación de gas a sólido cristalización o sublimación inversa entonces aquí sublimación usted se avalde uno al al éxito a cualquiera de los supermercados y compra un ambientador de pasta de esos que son redonditos y usted llega a su casa le retira el papel que lo envuelve ¿en qué estado de la materia se encuentra el ambientador sólido? y el aroma que desprende gaseoso se sublima ¿listo? también vuelvo a repetir el hielo seco el hielo seco es un sólido que echa un omito con el cual se refrigeran los helados el señor de los helados tiene por dentro para mantener refrigerados sus productos hielo seco es mejor que el hielo el agua congelada porque es menos pesado no escurre agua ¿listo? y es mucho más fácil de mantenerlo ¿listo? y la cristalización es cuando cogemos un gas le bajamos muchísimo la temperatura de una manera muy abrupta y le aumentamos la presión entonces pasa de gas a sólido directamente y vaporización y ebullición entre líquido y gas entonces ya lo vimos la vaporización o la ebullición pero me interesa el de gas a líquido ahí dice dos palabras condensación y licuación entonces todos los días hacemos condensación todos los días cuando hacemos el arroz o preparamos alguna cosa en la cocina entonces que necesitamos tapar la olla entonces la tapa está seca se pone sobre el arroz el agua que se evapora que está en estado gaseoso toca la tapa más líquida perdón toca la tapa más fría fría y el agua se condensa entonces todos los días hacemos condensación el fenómeno por eso cuando levantamos la tapa pues hay goticas de agua pero la licuación es un fenómeno por presión pasa de gas a líquido pero por presión entonces el ejemplo más doméstico es los encendedores o los briquettes le llamamos los que tienen la modalidad que son como medio transparentes nosotros vemos que lo que hay adentro es un líquido pero cuando abrimos el dispositivo sale un gas es que pasa lo siguiente cogemos ese gas lo apretamos le aumentamos la presión 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 le bajamos la temperatura y al hacer esas dos condiciones ¡pum! ese gas se convierte en un líquido por presión lo envasamos en el briquet y dentro de ese dispositivo hay mayor presión entonces al haber mayor presión usted abre el dispositivo se libera la presión y se convierte nuevamente en un gas entonces eso es un gas licuado entonces también cuando se usaba el gas propano que todavía se usa el gas propano cuando se acababa usted movía el cilindro y sonaba como agüita ¿listo? porque ahí quedaba gas licuado entonces la mamá le mandaba a uno voltear el cilindro para que para que se pudiera aprovechar la mayor cantidad del combustible listo y ahora llegamos al estado coloidal que es un estado intermedio no es ni sólido ni líquido ni gaseoso pues es un coloide solución coloidal dispersión coloidal o sustancia coloidal es una mezcla formada por partículas microscópicas en estado sólido fase dispersa que están dispersas en una sustancia fluida o dispersor con los ejemplos se entiende más fácil sólido en un gas humo la cocina de la abuela el humo que sale de la quemada con carbón es un humo que sale con partículas sólidas suspendidas entonces esas partículas si pegan en el techo pues adhieren al techo por eso el techo es la agro correcto el humo del combustible diésel listo entonces la borqueta la tractomula el transmilenio el camión que utilizan ese tipo de combustible emanan de su exhausto ese humo y ese humo viene cargado con partículas partículas pequeñísimas sólidas el humo es un coloide no es sólido no es gaseoso es un coloide líquido en un gas como ya nos explicaba entonces tenemos un líquido que pena dile ahorita más que todo por decir en los sitios transmilenio eso se está utilizando un químico que se llama ABLU ese es con el fin de mezclarlo con los gases para que no salga ese humo negro y sea un poco o sea retenga más el monóxido de carbono como quien dice ¿cómo se llama esa vaina? ABLU ABLU bueno vale voy a estudiar sobre eso muchas gracias ABLU y qué es lo que hace o sea se mezcla retiene partículas sí señor esa es una mezcla esa es una mezcla que cuando el móvil está en funcionamiento comienza a botar monóxido de carbono absorbe ABLU con el fin de que no salga tanto monóxido de carbono a la a la superficie sino que más bien mantenga es como más para el medio ambiente pregunta si de pronto lo conoces y bueno esa sustancia o eso que me está comentando retiene el monóxido y después ¿qué se hace con eso? eso automáticamente como le explicara yo se mezcla con el monóxido para dar un mejor ambiente mejor dicho también lo bota con el monóxido pero prácticamente no bota monóxido de carbono sino ya bota otra sustancia más o sea mejor para el medio ambiente pues lo digo porque en el sitio donde yo trabajo se neutraliza sí ok el sitio que tú trabajas ¿qué? se utiliza ese ese químico mejor dicho igual también para los igual también para la forma de los radiadores y todo eso se utiliza otro también que no es agua como normalmente se utilizaba sino se utiliza un refrigerante o aditivo muy bien ¿qué es el refrigerante? el refrigerante es una mezcla de de color naranja por decirlo como si fuera agua pero lo que hace es que no se evapora tan rápidamente sino que mantiene más la consistencia del agua o sea el líquido se mantiene más es decir se mantiene la temperatura es correcto y no permita tampoco que se oxide tanto lo que es como el agua por el vaporido se oxida entonces no se oxide ni dañe tanto las piezas para proteger más las piezas del motor muy bien gracias porque el refrigerante o los refrigerantes tienen una bajisísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísís la presión de vapor es muy difícil que se evapore, ganan mucha energía pero esa energía que gana no es suficiente para que la presión de vapor haga que el líquido se evapore, por eso mantienen la temperatura los refrigerantes, gracias por el aporte y por el dato, vamos a estudiarlo, entonces hay un material que es siempre polémica que es el vidrio, ahí lo está es sólido en un sólido, el vidrio ¿listo? y entonces lo llaman como estado colidal, otros le dicen que no, que es un sólido propiamente dicho, eso todavía la polémica está dada, ¿por qué? porque el arte que tiene el vidrio es enorme, hay cristales finos, tiene un proceso de elaboración muy minucioso está el vidrio blindado está el vidrio normal, el que nosotros vemos, está el vidrio que si usted se lo mezcla con alguna con alguna otra sustancia y produce color, por ejemplo si usted le echa pequeñas partículas de oro a la mezcla del vidrio le sale cristal de color rojo y así, creo que con cobre da azul y bueno, entonces eso, pero algunos lo clasifican como un coloido, entonces lo dejamos en ese estado, en estado coloido un sólido mezclado con otro sólido líquido en sólido las perlas, las que tienen las que forman las conchas en el mar gas en un líquido, la espuma todos nos nos lavamos las manos, nos bañamos todos los días y vemos que la espuma no es ni sólido ni líquido, ni gaseoso, es espuma es un coloido ¿listo? gas en un líquido líquido en un líquido la mayonesa sólido en líquido la mantequilla cuéntanos qué pena, ahí en en las gafas, por decirlo así gafas transition, las que hacen cambio de color por la el momento de sol se ponen oscuras y el momento de oscuridad o en partes oscuras se pone clara ¿cómo sería ahí el proceso? ¿te acuerdas que yo he dicho que los rayos solares además de traer energía traen muchas otras cosas? sí señor los rayos solares traen iones ese cristal tiene la capacidad de reconocer los iones y una energía que se llama fotones los fotones son pequeñas pequeñísimas cápsulas de luz que vienen cargadas los fotones digamos a ver, ¿cómo te lo explico? los fotones son ven acá acá cuando un electrón vamos a mirar al sodio adentro dentro del sodio del N a la izquierda cuando los electrones los electrones pueden al interior cambiar de nivel o sea del nivel más pequeño del circulito más pequeño saltar al circulito más grande y viceversa del circulito más grande saltar al circulito más pequeño ¿no? ese salto entre diferentes niveles gasta energía o expulsa energía entonces si salta del de afuera hacia adentro expulsa energía emite energía se salta del de adentro hacia afuera necesita ganarla ese cambio de energía en la luz se conoce como fotón ¿listo? y viene cargado eléctricamente entonces esas gafas tienen la tecnología de reconocer esos fotones que tiene la luz esos pequeños paquetes de energía la gafa reconoce una enorme cantidad de fotones chocando y ¡tum! se oscurece también por los guiones o por lo contrario deja de sentir o de percibir fotones llegando y entonces se aclara pero es por la por la energía que transmiten los rayos solares principalmente porque fíjate que bueno y fotones produce la luz normal la luz del cuarto la luz halógena todas esas luces también producen fotones no en la misma dimensión de la luz solar por supuesto pero también lo produce y las gafas también tienen esa capacidad de percibir esa energía esos paqueticos de energía llaman fotones muy bien ok pH ópale pH potencial de hidrogeniones todos hemos hablado escuchado del pH pero no sabíamos qué significaba pH potencial de hidrogeniones al paso que vamos mis queridas damas las que están aquí presentes a ustedes les van a terminar vendiendo pH jabón pH para todas las partes de su cuerpo diferentes ya hay para la zona íntima le van a vender con los pies para los pies para las manos para las axilas bueno y las con eso porque la abuela se bañaba con el jabón rey y no le pasaba nada entonces tenemos los ácidos y las bases vuelvo y le repito ácido es contrario de base y base es contrario de ácido son sustancias antagónicas pero vamos a leer de lado y lado y vamos a ver las diferencias y las similitudes existen ácidos fuertes y débiles dependiendo del pH existen bases fuertes y débiles dependiendo del pH disueltos en agua conducen la electricidad es decir son electrolitos disueltos en agua conducen la electricidad es decir son electrolitos tienen sabor agro y producen sales con las bases tienen sabor amargo son jabonosas al tacto y producen sales con los ácidos al contacto con papel tornasol indicador de pH varía de azul a rojo en contacto con el papel tornasol indicador de pH varía de rojo a azul ¿listo? entonces tienen bastantes similitudes a pesar de ser sustancias completamente contrarias ¿vale? entonces esta gráfica me gusta fijémonos abajo abajo hay una escala de valores que va del 0 al 14 entonces ¿qué pasa? fijémonos abajito y dice ácido muy ácido moderado tal tal neutro ¿dónde está el neutro? en el 7 y de ahí para allá comienza moderadamente básico hasta muy básico esa es la tabla del pH y cada color de cada valor indica el número de pH que tiene todo lo que esté por debajo del 7 como se pueden dar cuenta y leerlo ácido todo lo que esté por encima del 7 básico si tiene un pH de 0 o de 1 tremendamente ácido quema corroe y si está por los lados del 14 muy básico quema corroe entonces del 1 está el ácido sulfúrico y del 14 está la soda cáustica y miramos arriba vemos esa misma tabla de colores hacia arriba entonces miramos en el 1 está el ácido de batería en el 2 está el ácido gástrico ahí está su problema de gastritis el exceso de ácido gástrico que se produce en el estómago porque se la pasó comiendo chique o porque usted comía a 10 horas no comía o sea comía hoy desayunaba a las 10 comía almuerza a las 4 y no comía mañana desayuno a las 7 almuerzo a las 4 y no comió y así o sea cuando usted tiene un desorden alimenticio se le aumenta el nivel de ácido y por eso el tema de gastritis ok vinagre número 3 con ph 3 cerveza café lluvia ácida miremos el agua el agua está en el 7 y la sangre también agua de mar jabón lejía porque es importante el ph la determinación del ph es uno de los procedimientos analíticos más importantes y más usados en ciencias tales como química bioquímica y la química de suelos al suelo se le mide el ph antes durante y después de la cosecha el ph determina muchas características notables de la estructura y de la actividad de las biomacromoléculas y por tanto del comportamiento de células y organismos el ph tiene un papel importante en la velocidad de las reacciones químicas entonces todos absolutamente todos los productos cosméticos todos sin excepción tienen que tener un control del ph todos absolutamente todos especialmente como se siempre se me olvida las sombras el rubor el labial la pestañina ¿listo? entonces tienen que tener un control del ph estricto porque por supuesto si se lo aplica y está muy ácido o muy básico le va a quemar la piel el champú el jabón cosmético la mayonesa la salsa de tomate la gaseosa la leche bueno toda la vaina que se produce en la industria que sale a consumo tiene que tener un control estricto de ph ¿cómo? así con indicadores de ph entonces miramos la imagen de la derecha de la cintica que vemos ahí fijémonos que al centro de la de la de la cinta dice ph 1.11 y un poquito más pequeñito pero se alcanza a distinguir una gama de colores que va del 1 hasta el 11 esa cinta se llama papel tornasol ¿listo? hay varias de varias clases usted coge ese pedacito de cinta que se ve que sale ahí y coge usted una punta y pum la lleva al vinagre y entonces le va a dar un color entre el 3 y el 4 y luego la otra punta la que no mojo usted la lleva a la leche de magnesia o milanta y toca la otra punta y pum se le va a colorear entre el 9 y el 10 entre el 10 básicamente ¿listo? esa es una cinta que nos permite conocer la acidez o la basicidad de la sustancia el pH de la sustancia hay papel tornasol de amarillo con 3 tonos nada más usted o es amarillo y es neutro o es rojo y es ácido o es azul y es básico entonces cambia de rojo básico perdón rojo ácido ácido y azul básico ¿de acuerdo? entonces si usted tiene un papel tornasol azul lo pone sobre un ácido y cambia a rojo ahora si tiene un papel tornasol azul y se pone más azul es porque es muy básico lo mismo pasa con el papel tornasol rojo usted lo tiene rojo y es para exponérselo a una sustancia básica que se ponga azul pero si se pone más rojo es porque es más ácido y al lado izquierdo tenemos algunos indicadores ya usados en laboratorio lo puse para explicarlo y porque les puede llegar a salir el tercero de abajo hacia arriba abajo dice azul de bromotimol y timoltaleína y penoltaleína ese es el que puede llegar a salir es un indicador para bases bases ¿listo? solo reconoce bases no reconoce ácidos la zona de viraje dice que es de 8.2 a 10 es decir una base que tenga entre 8.2 y 10 ¿listo? si la sustancia está entre ese valor ese indicador de pH va a cambiar de color la penoltaleína sin reaccionar es incolora como dice al frente y al echarla sobre una base se colorea roja rosadita o moradita se pone donde en la vida real vemos eso en la leche todos los productos lácteos todos absolutamente todos los productos principalmente la leche entonces se ordeñan las vacas se saca un lote de leche y ese lote de leche se va a procesar para sacarlo al consumo humano bueno hay que tomar muestras de ese lote y hacerles el control del pH entonces el químico allá en el laboratorio lo que hace es que coge esa muestra de leche lo mezcla con unas cosas y le echa fenoltaleína ¡pum! tiene que dar un color exacto si ese color no da es porque la leche ya no puede salir ¿listo? o se utiliza esa leche para fabricar algún otro producto ¿no? eso es fenoltaleína y sirve para medir bases ok siguiente tema mezcla solución y disolución entonces miramos los gráficos la mezcla homogénea que está a la izquierda agua y azúcar usted no ve el agua y tampoco ve el azúcar perdón usted no ve el azúcar diluida dentro del agua eso lo ve el agua mezcla heterogénea agua y arena entonces usted si ve la arena y si ve el agua la mezcla heterogénea otra aceite agua con sal entonces acá tenemos una combinación de las dos el agua y sal es homogénea ¿listo? pero el aceite y el agua es heterogénea todos los días al hacer el arrocito ahí vemos y hacemos esa mezcla heterogénea ¿listo? entonces mezcla asociación de dos o más sustancias distintas mezclas heterogéneas en las que sus componentes no están uniformemente distribuidos y conservan sus propiedades individuales se clasifican como coloides y suspensión homogéneas en las que los componentes no pueden observarse a simple vista y por ende en cada porción de la mezcla poseen las mismas propiedades muy bien soluciones químicas entonces tenemos al lado derecho arriba dice soluto del goterito sale una gotica moradita dice soluto abajo dice más solvente y hacia el lado derecho dice igual solución entonces el solvente el soluto más un solvente forma una solución miramos al lado izquierdo soluto sustancia que se disuelve puede ser sólida líquido gaseoso solvente sustancia en donde se disuelve puede ser sólida líquido gaseosa y podemos llamar también llamarla disolvente dibujito de abajo a la derecha tenemos el disolvente y se desprende un círculo con unas partículas grandecitas con un tamaño al frente tenemos una cuchara que dice soluto y también se desprende un círculo con las moléculas del soluto las partículas y abajo tenemos el frasco donde dice partículas de disolución el círculo que se desprende y ahí miramos como las partículas del soluto están en medio de las partículas del solvente una solución el tinto una solución el aguardientico una solución el aguardientico no es la solución pero químicamente es una solución entonces el vino entonces tenemos que de acuerdo a la cantidad de soluto se clasifica insaturada saturada y sobresaturada entonces cuando usted le echa una pizca de azúcar al tinto una pizca con los deditos coge lo que alcance a coger de azúcar y se lo echa al tinto esa vaina no le va a endulzar pero queda una solución insaturada muchísimo solvente muchísimo disolvente y muy poco soluto la saturada solución entonces la cantidad de soluto es exacta a la que puede disolver el solvente o sea el solvente tiene una capacidad de disolver cuando se logra esa capacidad ya está saturada ¿listo? ni más ni menos porque si usted le agrega todavía más soluto entonces ya se convierte en sobresaturada entonces el disolvente ya no puede ya no puede disolver más y entonces parte del soluto cae y se precipita ¿listo? solución sobre insaturada saturada y sobresaturada ok entonces factores que afectan la solubilidad superficie de contacto al aumentar la superficie de soluto con el solvente se favorece por pulverización del mismo agitación al agitar la solución se logra la separación de la capa y nuevas moléculas del disolvente alcanza la superficie del líquido ejemplo agua fría y azúcar le echa el azúcar al agua fría y esa vaina no se disuelve bien sin embargo usted mete la cucharita y comienza a agitar ¿listo? entonces la agitación aumenta la energía pero la agitación también aumenta la superficie de contacto y entonces usted agita fuertemente y el azúcar se termina disolviendo porque la agitación permite el aumento de la energía y también permite la superficie de contacto temperatura se eleva la energía de las partículas del sólido o iones y pueden abandonar con facilidad la superficie disolviéndose entonces fácilmente tinto frío tinto caliente ¿dónde se disuelve mejor el azúcar? en el tinto caliente ¿listo? no no es fácil no entender entonces la temperatura al aumentar la temperatura permite mayor disolución y la presión los cambios de presión ordinarios no tienen mayor solubilidad en líquidos y sólidos pero en los gases la solubilidad aumenta cuando incrementa la presión ejemplo doméstico las gaseosas el gas de las gaseosas es un gas inyectado a presión ¿listo? pues está la gaseosa inyectan ese gas en unos recipientes y una vez ¡ay! le descienden un poco la temperatura y una vez está ese gas disuelto inmediatamente pasa el proceso de embotellado que eso ustedes saben que eso lo hace una máquina que echa la botella que echa el líquido de la botella y al ratico ¡pum! le ponen la tapa entonces el gas se disuelve dentro del líquido por presión ok y el último dice también se usan otros dos términos para describir la solubilidad misible e inmisible los líquidos que pueden mezclarse y formar una solución son misibles agua y etanol o etanol y agua son misibles entre sí en todas las proporciones ¿listo? entonces etanol disuelte en agua todas las bebidas alcohólicas o para salirnos del trago el hipoclorito de sodio el hipoclorito de sodio es afín o misible con el agua los blanqueadores en sus diferentes presentaciones y concentraciones pero existen sustancias que no se mezclan gasolina y agua gasolina aceite y agua no se mezclan porque son inmisibles dice los líquidos que no forman soluciones o son insolubles entre sí se llaman inmisibles ejemplos de tracloruro de carbono y agua para no meternos con las sustancias tan complejas aceite y agua listo no se mezclan porque son inmisibles el tíner y el agua no se mezclan son inmisibles no son afines el tíner es orgánico y el agua es inorgánica entonces no se la lleva ¿no? muy bien listo se ve la presentación el cuestionario ahora sí entonces dice los carbohidratos se transforman en energía y otros productos en presencia de oxígeno como lo representa la siguiente ecuación luz entonces recordamos eso que es ahí C6H2CO6 les recuerdo glucosa lo vemos en biología más oxígeno luz ultravioleta produce CO2 más agua y energía en una atmósfera compuesta de en un 80% de hidrógeno y 20% de dióxido y que permite el paso de la luz ultravioleta se tiene una cantidad de glucosa transcurrido un tiempo y al analizar los gases de la atmósfera se tiene que A contiene 20 de dióxido 40 de agua y 40 de hidrógeno contiene 10 de dióxido 10 de agua y 80 de hidrógeno contiene 40 de agua de dióxido 20 de agua y 40 de hidrógeno y la D contiene 20 de dióxido y 80 de hidrógeno podría ser la respuesta la D la D dicen por ahí muy bien B B de Bogotá digo que la D la D la D de dedo la D de dedo muy bien listo y la respuesta es la D de dedo muy bien o de dedo porque dos cosas la primera a ustedes les tendrían que dar la cantidad de glucosa que les dan para saber qué tanto producto se obtiene pero ustedes no les dan la cantidad de glucosa les dicen una cantidad pero no les dicen cuánto ¿cierto? entonces ustedes no pueden hacer cálculos de cuánto se puede producir si ustedes no saben cuánto les dan ese es el primer dato el segundo dato es que fíjense que en la atmósfera hay 80 de hidrógeno y 20 de dióxido en esa atmósfera no hay oxígeno y para que la reacción se pueda dar se requiere de oxígeno la ecuación le dice glucosa más oxígeno y en esa atmósfera no hay oxígeno muy bien la D entonces miren lo que miren lo que les decía los cambios de estado entonces el diagrama de fase de una sustancia X es el siguiente entonces miremos la gráfica vertical presión horizontal temperatura entonces tenemos tres letras S L y G que significan sólido líquido gaseoso todo lo que está en la zona donde está la S es líquido es sólido perdón todo lo que está sobre la zona donde está la letra L es líquido y todo lo que está en la zona de la letra G es gaseoso entonces de acuerdo con el diagrama anterior si la sustancia X pasa de las condiciones del punto 1 a las condiciones del punto 2 los cambios de estado que experimenta nos toca reducirla para que se puedan ver eso entonces los invito a ver el recorrido no solamente donde está el 1 y donde está el 2 no el recorrido que hace la sustancia cuál podría ser la respuesta se provee se alguien más dice la C angélica Catalina está escribiendo Catalina dice que la D Catalina Sánchez rectifique dice que la D Iván dice que la D de dedo y es la C de casa entonces miramos acá miremos que en el punto 1 aparte de ser un gas entonces lo que le digo miremos el recorrido y pum se estrella con la línea de líquido entonces pasa de gas a líquido o sea se condensa de gas a líquido se condensa continúa como líquido y pum llega a la línea de sólido y entonces ahí se de líquido a sólido se solidifica a entonces es la C ¿no? por eso les decía que tienen que mirar el recorrido vale muy bien esta contestan las preguntas 22 y 23 de acuerdo con la siguiente información a cuatro vasos que contienen volúmenes diferentes de agua se agrega una cantidad distinta de soluto X de acuerdo con la siguiente tabla vaso volumen de agua en mililitros y masa adicionada de X entonces vaso 1 20 mililitros 5 gramos vaso 2 60 mililitros 15 gramos vaso 3 80 mililitros 20 gramos y vaso 4 40 mililitros y 10 gramos en todos los vasos en cada vaso se funda una mezcla homogénea de acuerdo con la situación anterior es válido afirmar que la concentración es mayor en el vaso 3 igual en los vasos igual en los cuatro vasos menor en el vaso 1 mayor en el vaso 2 antes de mirar la respuesta los invito a que miren la tabla y me digan que vende raro profe que digamos en los volúmenes de agua hicieron 4 partes en las opciones 1 3 y 4 y en la opción 2 también también son 4 partes o sea no sé no 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 alcance a interpretar esta pero todas tienen 4 partes 4 veces digamos no sé 5 gramos 20 dividido 5 pues da 4 y pues 15 60 dividido 15 y te vas a dar de 4 pues no sé yo lo veo así muy bien lo ves bien listo el truco es que le dieron los valores en desorden eso es fíjense que los valores están en desorden dice 20 60 80 40 entonces debería ser 20 40 60 80 están en desorden listo y lo que dice nuestro compañero están hablando de la cuarta parte la cuarta parte de 20 5 la cuarta parte de 60 15 la cuarta parte de 80 20 y la cuarta parte de 40 10 entonces la respuesta es la de Bogotá es igual en los 4 vasos o hay varias maneras de ver esto y los invito a que ustedes se fijen en eso cuando estén en el examen dicen oiga si me dieron eso ordenado no está ordenado si todas esas condiciones ahí es una entonces la otra es que le echo 20 mililitros y le echo 5 gramos entonces a 20 tiene 5 le echo 20 tengo 40 entonces le echo 5 más tengo 10 le echo 20 más o sea 60 y le echo 5 más tengo 15 le echo 20 más 80 y le echo otros 5 me da 20 entonces muy bien ahora si se evapora la mitad del solvente en cada uno de los vasos es muy probable que al final de la evaporación y le echo 2 y le echo 2 y le echo 2 Profe, no se escucha No, es que estoy esperando que me digan la respuesta Ah De, profe ¿Cómo? De, de dado De, de dado Tres, tenta, comenta Tres, tenta, con estos En, ¿qué? Compuesta es la B de Bogotá Sí, B Tres, tenta ¿Qué? Porque usted lo que está haciendo es evaporar Líquido Pero usted proporcionalmente Evapora la misma cantidad de líquido En todos los vasos Se evapora la mitad del solvente en todos Entonces usted está haciendo exactamente lo mismo ¿Listo? Muy bien Y dice La concentración Es la medida Es una medida de la cantidad relativa de soluto Que se disuelve en un solvente A una solución de sal en agua Se adiciona gradualmente a sal Y posteriormente se adiciona agua La gráfica que representa la concentración Durante el transcurso del ensayo es Es Se supo Que se disuelve en un solvente No 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 A, B, C, O, D. A ver, dicen por ahí. Sofe, yo digo que la C. La C. Y la respuesta es la B de Bogotá. ¿Listo? Pónganle cuidado porque usted ya tiene sal con agua. Y usted le echa más sal. ¿Qué le pasa a la concentración? Se aumenta. ¿Y qué necesita para disminuir la concentración? Le echa más agua. ¿Listo? Entonces dice, a una solución de sal en agua, ya tiene la sal. Usted le adiciona sal. Entonces, si usted le adiciona sal, la concentración aumenta. Y luego le echa agua. Entonces, la concentración disminuye. ¿Vale? Entonces, es la B de Bogotá. Un diagrama de fases es una representación gráfica de las relaciones entre temperatura y presión, a las cuales se encuentra en equilibrio los diferentes estados que puede presentar una sustancia. A continuación, se presenta el gráfico, se muestra un gráfico de diagrama de fases del dióxido de carbono. Entonces, ya lo habíamos visto arriba. ¿Listo? Entonces, miremos acá. Presión, atmósfera. ¿Vale? Sólido, líquido, gaseoso. Y tenemos un punto X. Pero quiero que miren los valores de temperatura. ¿Qué es mayor? ¿Cero o menos 50? ¿Listo? 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 Cero. Mayor cero, por supuesto. Porque recuerden que las gráficas aumentan hacia la derecha. La derecha aumenta la gráfica. Ahora sí. Ojo con esa trampita. De acuerdo con el diagrama, para que el dióxido de carbono cambie de fase sólida, punto X, miramos el punto X, a fase líquida, es necesario aumentar la presión y la temperatura. Entonces, ahí donde está la X, tengo que pasarla a estado sólido. Perdón, líquido, líquido. Está en estado sólido, tengo que pasarla a estado líquido. Entonces, ¿a qué condiciones tengo que ponerla? La B, C, profe. B, C. Ok, miremos. ¿Qué dice? ¿Qué dice la D de dedo? 50 atmósferas. Entonces, subimos a 50 atmósferas y vemos que en 50 atmósferas, si usted hace la línea hacia la derecha, no alcanza. Pero, la que me interesa, porque ahí es donde está la trampa, la temperatura. La temperatura de la respuesta D de dedo está en menos 60. La pregunta del millón es, ¿el menos 60 está a la izquierda o a la derecha del 50? Del menos 50. Ahí está la clave. ¿A la izquierda? Hacia la izquierda. El menos 60 está hacia la izquierda. Entonces, es la línea siguiente del menos 50. Entonces, subimos por ella y tampoco nos da. ¿De acuerdo? La respuesta es la B de Bogotá. 55 atmósferas, o sea, que está entre, en la parte vertical, está entre el 60 y el 50, 55. Y el 45 está a la derecha del menos 50. Entonces, si subimos, cruzamos las dos líneas, nos pega en estado líquido. ¿No? Muy bien. Contestan las preguntas 22 y 23 de acuerdo con la siguiente tabla. La tabla presenta la electronegatividad de cuatro elementos. J, perdón, X, J, Y y L. Elemento electronegatividad. La electronegatividad de X, 4. La electronegatividad de J, 1, 5. La electronegatividad de Y, 0, 9. Y la electronegatividad de L, 1, 6. De acuerdo con la información de la tabla, es válido afirmar que el compuesto con mayor carácter iónico es... La A, profe. La A, muy bien. Alguien más dice. Entonces, recordamos, los enlaces iónicos se presentan. Cuando uno gana y otro cede electrones. Entonces, la respuesta es la D de dedo. ¿Por qué la D de dedo? Miremos. La electronegatividad de X es 4. Y la electronegatividad de Y es 0,9. Tenemos una electronegatividad alta y una electronegatividad baja. Eso es un compuesto iónico. Con esto, ya saben la respuesta de la siguiente. De acuerdo con la información de la tabla, es válido afirmar que el compuesto de mayor carácter covalente es... Gracias. 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 La B, profe. La B. Y la respuesta es la B de Bogotá. JL. ¿Por qué? Porque tienen las electronegatividades cercanas. Si las tienen cercanas, es covalente. Si las tienen lejanas, es iónico. Porque en el iónico uno gana y el otro cede. En cambio, en el covalente comparten. Porque tienen electronegatividades cercanas. Las células epiteliales del estómago producen ácido clorhídrico, HCl, aproximadamente 0,2 normal. Esa es una unidad de concentración. Y su producción en exceso puede producir perforaciones en la mucosa. Una de las maneras de controlar dicho exceso es tomando una solución de bicarbonato de sodio, NaHCO3. Porque el bicarbonato es una base y neutraliza parte de la cantidad del ácido que se encuentra en exceso. Los ácidos reaccionan fácilmente con cualquier sustancia para producir agua. Cuando reacciona el bicarbonato con el ácido, los átomos de cada compuesto se subdividen y eliminan entre sí. Y cuando reacciona el bicarbonato con el ácido, se alcanza un pH neutro igual a 0. ¿Cuál podría ser? Ah, profe, por la gastritis. Claro, la A. No hay otra respuesta. Ahí la elimina. Pero fíjense la trampita que hay acá. La trampita dice, cuando reacciona el bicarbonato con el ácido, la respuesta D de dedo. Cuando reacciona el bicarbonato con el ácido, se alcanza un pH neutro. Eso es cierto. Neutraliza la acidez. Pero el pH neutro no es igual a 0. El pH neutro es igual a 7. Vénganlo presente. Una solución contiene 14 gramos de cloro de sodio. Sal. Disuelto es entre 79.33 gramos de agua. La concentración de esta solución equivale a... Pregunta de 50 a 50. ¿Por qué puedo eliminar dos posibilidades? ¿Cuáles son las posibilidades que eliminaría? ¿Cuál? 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 ¿Cuál eliminamos? ¿Cuál? ¿Cuál eliminamos? Correcta. Pero la D no se puede eliminar. ¿Cuál sería la otra que eliminaremos? La C de casa. La razón por la cual eliminamos la B y la C es porque ahí hablan de volumen. Bien, y en la pregunta nos dan gramos. Contiene 14 gramos de cloruro y 79 de... No son posibilidades de respuesta porque ahí habla de volumen a volumen. Y nos dan es gramos. Entonces está entre la A y la D de dedos. ¿Cuál podría ser? La A, profe. Y la respuesta es la D de dedos. Entonces, sobre esta pregunta nosotros vamos a hacer unos ejercicios en la clase entrante de unidades de concentración. Entonces ahí vamos a hacer la operación matemática y vamos a saber por qué es la D. Pero para explicárselos, entonces usted divide 14 en 79 y lo multiplica por 100. Ahora, si usted se le dificulta, si usted se le dificulta dividir por decimales, haga una aproximación. Divida 14 en 80 o en 79. Y lo multiplica por 100. Y ahí le va a dar un valor cercano a las posibilidades. En este caso le da como 17 algo. Entonces la multiplicación es 18. Eso, pero bueno, eso lo vemos en el ejercicio 6. Y eso dice, si se desea disminuir, disminuir la concentración de una solución de NaOH hidroxido de saldo, sin variar la cantidad de soluto, ¿es necesario? La A claramente se elimina, claramente, porque nada tiene que ver eso. Pues necesitamos disminuir, disminuir la concentración de la solución. ¿Qué hacemos? La C, la C. La C de casa, muy bien. Adicionar solvente. Entonces el tinto está muy concentrado. ¿Cómo hago? Pues le echamos más tinto para que se disuelva. La siguiente. A un tubo de ensayo que contiene agua, se le agrega 20 gramos de sal. Posteriormente se agita la mezcla y se observa una parte de sal agregada que no se disuelve, permaneciendo en el fondo del tubo. Es bueno afirmar que en el tubo de ensayo el agua y la sal conforman mezcla heterogénea, compuesto, mezcla homogénea, coloide. La A. La A, profe. La A. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque homogénea no se verían los componentes. Ahí se alcanza a ver un componente, que es la sal. Ok. En la siguiente tabla se nombran algunas características de las sustancias P, Q, R y T. Como se indica en el esquema, las sustancias U se obtienen a partir de las reacciones en las que inicialmente se tienen como reactivos los elementos P y Q. Y miremos ahí la tabla. Dice sustancia y característica. P tiene brillo metálico. O sea, ¿qué es P? Si tiene brillo metálico, ¿qué es? Un metal. Un metal sólido. Claro, un metal. Q es un no metal. Ahí claramente lo dice. Es un no metal. R produce soluciones acuosas con un pH mayor a 7. Y si produce un pH mayor a 7, ¿qué será? ¿Base o ácido? Una base. Porque tiene un pH mayor a 7. Entonces miremos el diagrama. E se suma con agua y produce R. P es metal. Con agua produce una base. ¿Listo? Q es un no metal. ¿Listo? Se usa con oxígeno. Se le suma agua y produce T. Y T disocia en forma de iones. Entonces ahora mezclamos R y T. Y nos da U. ¿Qué es U? ¿Qué es U? ¿Qué es U? Profe, un favor, me deja ver la tabla, por favor. Hola. ¿Ya? ¿Ya está? Bien, provee. Un archivo básico. Y la respuesta es una sal. Siempre que se mezcle una base con un ácido, da una sal. ¿Por qué la sustancia T es un ácido? Porque la sustancia T viene de no metales. ¿Se acuerdan que les dije que los metales estaban asociados con los ácidos, con las bases? Y los no metales con los ácidos. Entonces, una sal. Se mezcla una sustancia con un pH mayor 7, que es una base, con un ácido, que proviene de los no metales. Y se mezcla una sal. Bueno. ¿Por qué, Alex? Hoy, ahorita, en unos contados minutos, voy a enviar la información de la clase 3. Junto con esa clase 3, vamos a enviar una tabla de guiones, perdón, de funciones orgánicas. Por favor, imprímanla. Imprímanla para poderla tener ahí y empezar a formar los compuestos. Porque nos vamos, para explicar la química orgánica, es necesario hacer los compuestos. Tengan papel y lápiz a mano para poder ir construyéndolos. ¿De acuerdo? Entonces, es importante, porque es que esa química es más amplia, pero si la logramos entender desde un principio, se va a hacer bastante fácil. O sea, no es tan complicado. ¿Listo? Entonces, eso. Y también tenemos un simulacro. Ah, no, mentira. Todavía no. El simulacro todavía no es. Entonces, para que cuando lleguemos a la cuarta clase, entonces tengamos la tabla de las funciones orgánicas impresa y poder trabajar con ella. ¿Listo? Ok. Entonces, les deseo un resto de fin de semana. Feliz domingo. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Que los consigan. Vale, profe. Gracias. Buena tarde. Bendiciones. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias.